Una señora de 82 años de edad, residente en la calle Padre Brea, casi esquina en Berth, de la ciudad de San Francisco de Macorís, denunció que la noche del pasado lunes un grupo de hombres apedrearon ferozmente su vivienda, hiriendo a su hijo y una nieta de esta, la cual padece de una condición especial. Había una música muy alta, aquí era una muchacha que era autista, la música alta, la desespera, como las 12 en la noche más o menos, y ella se desesperó y se desmayó, la mamá salió a, evitó a la policía para que bajaran la música, no, no, por mi madre, sino, pues, bajaron la música, por la buena, porque como ella estaba enviando, si no iban, se hubieran cogido, pues no, lo que evita ese problema. Entonces ella salió con la niña a, 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 en materno, y ella le llegó a la niña, y yo, si su madre, ¿cómo es que estamos? Y me vino a ponerle, y ahí está, y la ayudaron con mi madre, y ahora con ella, para tranquilizarla. Entonces en eso vinieron ellos, y, y se metieron a la fuerza, me rompieron la, la ventana. ¿Ellos quiénes? A Papito, Joé y Félix. Y Félix. Y un, un, ahí, este, eh, ¿cómo se llama? El nombre de, eh, un thai, dioba, dioba, ¿cómo? Un thai, dioba, y un, un, un moreno de un carro que creía que tenía la música en el carro, no sé cómo se llama, y, niño Papito y los hijos, y me rompieron la puerta, me rompieron la ventana, tiraron piedra, tiraron de dos palos. Yo fui así, así, para, porque no me pegaron una piedra en la cabeza, y me pegó ahí la piedra, y la piedra estaba así, y estos medicamentos, que ha bajado. Entonces, eh... NTN, Aris Mendil Antigua.